Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, ven atenta a la jugada, que yo quiero contigo y tú quieres conmigo, hey, 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 dale, ponte pa' Mami, tú eres life for me, yo estoy pa' diga, hasta tú estás olvido, andame tú mismo, de los calles te arrimo, de estricto, conmigo esa gata se escapó, y en su casa ya me lo notó, porque conmigo la baby esta noche la pasó, cabrón, gata pone solo en modo avión, tú mi loca y tú lo corrón, tú te supones pa' mí, yo por ti me tiro toda la mamisición Solo dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar nada, solo déjate llevar, ven atenta a la jugada, y yo quiero contigo y tú quieres conmigo, hey, 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 baby, dale, ponte pa' mí, follow me, tú eres life for me, yo estoy pa' diga, hasta tú estás olvido, andame tú mismo, de lo que deseamos, Mi hijo del tito, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robo de menor Otra noche estándote, estándote, tocándote, calentándote, encima hineándote, al oído giviéndome Y yo la sigo enamorando, regalando, to' ya comprando Lo que usted mamita quiere, ahora nos estamos alejando No te estoy viendo, lo estoy apurando, ya estar sola tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte Allá abajo mojarte, todas las partes Por tu noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby dale, ponte pa' mi, follow me, put a life for me Y tú las pica, estás suelta un limón, dame tú y mueve lo que desea Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, y si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, ven atenta a la jugada Que yo quiero contigo y tú quieres conmigo, ay, 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 dale, ponte pa' mi Mami, tú eres life for me, yo estoy party, gata, tú estás olí, mandame tú y mueve lo que desea Ya rimó destricto, conmigo esa gata se escapó, y en su casa ya me lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón Gata pone el suelo en modo avión, tú mi loca y tú lo borrón Te supone pa' mi, yo party me tiro toda la misión Todo lejos, dime dónde estás, te quiero chingar, te voy a arrastrar Déjate llevar, apaga el celular, que si estás conmigo no te va a pasar na' Solo déjate llevar, esa cesta va a jugar Y yo quiero contigo y tú quieres conmigo, ay, 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 baby, dale, ponte pa' mi Follow me, tú eres life for me, yo estoy party, gata, tú estás olí, mandame tú y mueve lo que desea No me vestí todo, conmigo esa gata se escapó, el que la rompe soy yo, me la robó de menor Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote, encima y niéndote, al oído y viéndome Y yo la sigo enamorando y regalando, tú estás comprando, tú usted mamita quiere Ahora nos estamos alejando, no te estoy viendo, lo estoy apurando, estar solo tú prefieres Ven y dame un chance, pa' guayarte, allá abajo mojarte, todas las partes Otra noche dándote, dándote, tocándote, calentándote Baby, dale, ponte pa' mi, follow me, tú eres life for me Yo estoy party, gata, tú estás olí, mandame tú y mueve lo que desea Mami, te siento lejos, dime dónde estás, te quiero chingarte Te voy a arrastrar, déjate llevar, apaga el celular Y si estás conmigo no te va a pasar na', solo déjate llevar Nena, siéntale a jugar, que yo quiero contigo y tú quieres conmigo Ey, 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 dale, ponte pa' mi Tú eres life for me, yo estoy party, gata, tú estás olí, mandame tú y mueve lo que desea Rimo de estricto, conmigo esa gata se escapó, en su casa me lo notó Que conmigo la baby esta noche la pasó cabrón, gata pone solo en modo avión Tú mi loca y tú lo corrón, tú tú pones pa' mi Y yo party, gata, tú estás olí, mandame tú y mueve lo que desea